Ahí viene mi morena Bailando muy sensual, muy provocativa con su forma de mirar Se enoja si yo bailo con la tapa de mi lado No le gusta que me mire y que me saquen a bailar El ambiente está muy bueno y da ganas de bailar Mi morena está bailando pa' delante y pa' atrás Sus amigas están en chingas y me sacan a bailar Y ella con su mirada diciendo que no Y le dicen Y le dicen Una boya la tóxiga La tóxiga es mi morena Y le dicen La tóxiga Y le dicen Una boya la tóxiga La tóxiga es mi morena El ambiente está muy bueno y da ganas de bailar Mi morena está bailando pa' delante y pa' atrás Sus amigas están en chingas y me sacan a bailar Y ella con su mirada diciendo que no Y le dicen La tóxiga Y le dicen Una boya la tóxiga La tóxiga es mi morena Y le dicen La tóxiga Y le dicen Una boya la tóxiga La tóxiga La tóxiga es mi morena Y escucha el sabor De musical Y verde ¡Yo! Por favor ¡Roxito! Y le dicen La tóxiga Y le dicen La tóxiga La boya la tóxiga La tóxiga es mi morena Y le dicen La tóxiga Y le dicen La tóxiga La boya la tóxiga La tóxiga es mi morena ¡Ahí! ¡Gracias!